Yo quiero traer a este ejercicio del día de hoy la retoma de lo sugerido y lo propuesto ayer por el diputado Elías Rojas en lo que señaló la propuesta de citar a control político a la empresa de energía en el ARESP, particularmente según lo que él manifestó para que se atiendan algunas situaciones en lo referente al contrato 470, si no estoy mal, del 2021. Como quiera que se dejó planteado que ese asunto se retomaba el día de hoy y que se colocaba a disposición de los distintos diputados para que llegaran las preguntas correspondientes a fin de poder engrosar el cuestionario para ese control político, esa citación. Y en vista de que no se ha dicho nada, quiero directamente hacer una solicitud a esta plenaria en sintonía de lo que ayer se señaló y que acabo de hacer por escrito. Y con absoluto respeto me voy a permitir leerla. Arauca, 16 de octubre del 2024, señores Asamblea Departamental de Arauca, asunto, cuestionario, citación a control político en el ARESP. Cordial saludo. De conformidad con la ley 2200 del 2022 y el reglamento de esta corporación, muy respetuosamente me permito llegar a las siguientes preguntas para el asunto de la referencia así. Primero, que la empresa de energía de Arauca allegue copia del contrato suscrito entre el ARESP y el IPSE para el mejoramiento de la línea de interconexión a Candica-Purganá en el departamento de Chocó y que la empresa nos socialice a los araucanos el avance de ese proyecto. Segundo, socializar el trámite que el ARESP realizó para la compra de energía de conformidad con la autorización que la Junta de ENELAR otorgó para ese objeto. Tercero, de conformidad con la autorización de la Junta Directiva de ENELAR ESP, dar a conocer a los araucanos el avance y el trámite que se realizó para el empréstito por valor de 50 mil millones de pesos ante FINDETER en razón al proceso de la opción tarifaria que autorizara el Gobierno Nacional. Cuarto, copia del contrato de ENELAR ESP con ISA Intercolombia, donde se especifican las obligaciones de las partes en esa relación o vínculo contractual y socializar lo relacionado con las desconexiones programadas y no programadas en esa relación contractual. Quinto, socializar el trámite o procedimiento que se realizó por parte de ENELAR o se realizará para el no cobro del componente de la tarifa que corresponda en lo relacionado con la donación de energía por parte de Sierra Col Energy y Pares en lo que respecta a la desconexión programada que se efectuó el pasado mes de septiembre del 2024. La fecha que sugiero para llevar a cabo esta citación de control político es el día 30 de octubre del presente año a las 9 am, que ando en consideración siendo coherentes con lo que ayer se dijo acá de esta plenaria, señora Presidenta. Muchas gracias. ¡Gracias!